Iniciamos el 2022 con un terrible noticia para el mundo del toreo, el fallecimiento de Jaime Hostos. Ahora, tras un duro proceso de repatriación, su familia ha celebrado un sentida misa funeral por el maestro que ha finalizado con un gran homenaje de todos los miembros de la familia Hostos en la Real Maestranza de Sevilla, una de las plazas más especiales del torero. Su viuda, María Ángeles Grajal, vistiendo un elegante traje negro, portaba la urna con las cenizas de su marido, acompañada de su hijo, Jacobo, y de la hija del torero, Gisela. Olivia de Borbón y su marido, Julián Porras o Juan Antonio Ruiz Espartaco, con su hijo Juan también han estado presentes en este especial homenaje donde se ha dado una simbólica vuelta al ruedo. Acompañando a la familia y a las cenizas del torero, también han acudido los hijos, ahijados y descendientes de su cuadrilla histórica, los banderilleros El Vito, Luis González y Pepe Blanco, los picadores, Curro Toro y Cipriano Velázquez, y su mozo de espadas, Diego Morilla el Betí. Eran hermanos de Lidia y de Alma, rezaba un comunicado de la familia. Todos ellos han finalizado la solemne vuelta en un respetuoso silencio tras lo cual han salido por la puerta del príncipe. Después del tributo ha tenido lugar una misa en la iglesia del Baratillo, cercana a la plaza, y sede de una hermandad de gran tradición taurina. Este no será el último homenaje. El sábado 22, a las 12.30, en la parroquia de Santiago, solemne funeral en su pueblo natal, que tanto quería, Ecija. Donde reposarán sus restos definitivamente, a los pies de monumento por realizar, cuyo expediente está en trámites para su aprobación por el excelentísimo ayuntamiento. En espera de la resolución plenaria, sus cenizas se guardarán tras el altar mayor de esa iglesia, en un columbario, que su familia ha ofrecido para su guarda y custodia, anunciaba el comunicado de la familia.